Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Hemos también abordado aquí los temas que habíamos planteado alrededor de insistir en un subdirector de aduana que trabaje de manera muy específica el tema de zona franca, el tema de la ley de perfeccionamientos activos, etc. que permita desde ese punto de vista responder también proactivamente a lo que queremos seguir impulsando que es el tema de las exportaciones, más aún sabiendo que vienen momentos que tendremos que enfrentar con el tema de los TPL. Desde el punto de vista de la Dirección General de Ingresos, igual hemos abordado aquí los procedimientos nuevos que se están consensuando, el tema de las devoluciones pendientes, hay un esfuerzo que se va a hacer mañana mismo, va a haber una reunión en donde se va a avanzar en la aprobación de devolución de algunas de estas empresas que tienen pendientes acumulados, impuestos por devolver. Hemos trabajado también un poco el tema que viene diciembre, entra el año 2015 y estamos haciendo una valoración de qué es lo que va a suceder con el mecanismo nuevo que va a entrar a funcionar de las exoneraciones. Recuerden que se consensuó que a partir del año 2015 se iba a establecer un nuevo mecanismo que asegurara que las empresas que tuvieran acceso a estas exoneraciones, a estas exenciones, pudieran demostrarlo para poder tenerlo. Entonces, esto es un tema que también ya quedó en proceso de revisión. En el caso de los TPL, hemos hablado un poco ya en la lógica de lo que está pudiendo hacerse una vez que pasen las elecciones de noviembre en Estados Unidos y que entremos a lo que se llama el período de la INDOC, que es un período por el cual va a haber todavía algún espacio para poder trabajar ya sea en una estrategia individual o probablemente, como lo mencionábamos esta mañana, pudiera haber una situación desde el punto de vista centroamericano, que pudiera esto responder a la misma situación de los TPP. En el caso de las mesas sectoriales, vamos a tener una mesa de energía. Probablemente, si no esta semana o la semana próxima, hay temas ahí importantes. Hemos hablado de una política de generación de energía, una política energética que genere empleo. Y este es un tema que lo tenemos que revisar y que está en la decisión de lo que se va a discutir alrededor de esta mesa. Por supuesto, hay una serie de otros temas. Estamos planteándonos en noviembre ya instalar la comisión territorial, es decir, empezar con el esfuerzo territorial en León, con una reunión que vamos a estar haciendo el sector público y el sector privado. Y también hemos establecido una reunión de cierre de año con la presidencia y el sector privado para hacer una valoración después de la última reunión que tuvimos con todo el sector privado y el gobierno en septiembre del año 2013. Entonces, estamos planteando una nueva reunión para cierre de año. ¿El caso de las resoluciones de TATRA, don José? Lo mencioné. Ese es el trabajo que ya quedó bajo la coordinación del ministro de Hacienda. Él será la persona que de mañana mismo se estará reuniendo para darle seguimiento a estos casos. Hoy hemos traído un resumen nuevamente de cuáles son estos casos. Y será él el que estará dándole el seguimiento, no solo a las resoluciones del TATRA, sino a las de la Corte Suprema de Justicia, que ya están a favor de las empresas. Hemos trabajado, inclusive, en los casos que hemos tenido de respuesta. Debo, en este sentido, señalar que hay algunos mecanismos que estamos revisando. Hoy se resolvió una situación a favor de un contribuyente, finalmente, en el caso de aduana, en el sentido de que estamos hablando de un procedimiento que permita a las empresas dar garantías bancarias en vez de depósitos en efectivo. Entonces, esto es un tema que hoy fue contestado positivamente, pero son temas que tienen que ser establecidos en ese sentido de manera muy clara, con procedimientos para que sean no simplemente porque alguien no quiso hacer, sino porque eso es como está establecido en la ley. De los 20, más de 20 casos que ustedes la semana pasada presentaron ante los medios, ¿cuántos ya se han realizado puntualmente? En esa lista no hay todavía respuesta. Ese es el equipo, ese es el compromiso que se le ha asignado al Ministro de Hacienda para que responda a esa lista que hemos agregado unos cuantos casos más. Entonces, ahora que estaban ustedes en reunión, estaban los trabajadores de Nicabus protestando y pidiendo a ustedes que los apoyen para que les den permiso de operación en Costa Rica. ¿Qué tiene que decir la señora? Nosotros, en ese sentido, hemos planteado este tema, estamos de acuerdo en que tiene que haber en ese aspecto una situación recíproca. Aquí hay transporte costarricense que traslada a nicaragüenses y que está haciendo negocios entre Costa Rica y Nicaragua. El mismo derecho tiene la empresa nicaragüense para desarrollar este transporte entre Nicaragua y Costa Rica. Desde ese punto de vista, es un tema que, por supuesto, contarán con nuestro apoyo y que esperamos que las autoridades costarricenses que han mostrado algún nivel de respuesta al fin de semana después de toda esta información que ha circulado, lo que plantearon fue que hay permisos que todavía entregar por parte de esta empresa, pues esperemos que efectivamente eso llegue de manera oficial, que se entreguen los permisos y que se les dé la respuesta positiva a la empresa. Sí, el 17 de septiembre nos enviaron una lista y mañana va a haber una reunión para revisar con el director de la DGI y la DGA todos los casos que él nos envió. ¿Por qué no se ha resuelto ninguno si de los 20 que han presentado ellos? Los envió el 17 de diciembre, lo que estaba diciendo. Entonces, ahorita estaríamos casi a un mes de trabajo y ya se les envió a las instituciones para que estudien y reaccionen. Entonces, mañana el ministro de Hacienda, por encargo del presidente, se reúne con ellos dos y después llama al COSEP para evacuar los temas. ¿Cuándo se van para Washington al fin? ¿Para Washington? ¿Quiénes van para Washington? ¿Usted? ¿No dijo que iba a ir? Sí, yo voy para Washington a fines de esta semana a reuniones con el BID y a ver cómo seguimos apoyando en el contexto complejo de Estados Unidos alguna respuesta al tema de los TPL. Digo contexto complejo porque ustedes saben que están en elecciones. De hecho, el tema este de los TPL está más en manos del Congreso que del gobierno norteamericano y está difícil hallar congresistas en Washington porque todos andan en campaña en sus respectivos estados. Pero algo se podrá hacer a través de los staff y de otros medios que estamos explorando. ¿No tiene nada amarrado la agenda en Washington, además del BID? Además del BID ahorita sobre los TPL, nada. Pues ahorita estamos esperando algunas misiones que se están haciendo allá. Está nuestra embajada trabajando en eso y para noviembre se tiene pensado que pueda ir la gente del COSEP con ProNicaragua cuando ya hayan pasado las elecciones. ¿El proyecto del presupuesto general de la República? ¿Este presupuesto, cómo lo ve usted? ¿Va bien fundamentado en respuesta a la aprobación? Por supuesto que va bien fundamentado. Nosotros hacemos presupuestos bien fundamentados. Y mañana... ¿Hoy es 13 o 14? Hoy es 14. Hoy es 14. Ah, pues mañana estará el Ministro de Hacienda presentándolo a la Asamblea Nacional, tal como manda la ley. Pues ahí ustedes van a apreciar que en medio de las complejidades que ha tenido la economía internacional debido precisamente a la perspectiva de crecimiento seguimos planteándonos un crecimiento en las recaudaciones, un incremento en el gasto y sobre todo en el gasto social, en la defensa de los sectores más vulnerables y manteniendo también un crecimiento en los planes de inversión pública para apuntalar lo que hace la empresa privada en el campo económico del país. ¿Y cuánto es el crecimiento de la recaudación? Ahorita no me pillas eso mentalmente, pero todos esos datos los va a dar con calma mañana. Es que como no lo vimos con el Gosep, porque eso no lo vemos con el Gosep, ahí tengo los papeles a mano y no salí. ¿Porcentualmente con el tema del gasto público? Todo crece, todo crece, te lo puedo asegurar. No me pillas por sentado ahorita porque no estábamos viendo esto, ahí tengo los papeles en otro lado. Última cosa. Y hay sobre esta pregunta, ¿y ustedes no preguntan? Mientras ustedes están reunidos, vino un agente de Nicaús a protestar aquí para que sean recíprocos con el tema del permiso de operación de esta empresa en Puerto Rico. No sé si será este tratamiento oficial a ustedes. Bueno, la vez pasada yo abordé este tema aquí, no sé si era reunión del gobierno con Coninipime o con el Gosep, pero sí señalamos de que nos parecía justa la demanda de los empresarios nicaragüenses, porque no es correcto que aquí le estemos dando facilidades a los inversionistas de Costa Rica para que estén operando en el negocio de transporte y ellos nos estén bloqueando una empresa en Costa Rica. Por eso, totalmente fuera de lugar, esperamos que las gestiones que se están haciendo por diversas vías culminen en que haya equidad, que es lo que espera uno de un presidente como el presidente Solís, que ha trabajado en el tema integracionista y que ha dado señales de buscar cómo las relaciones en la región sean equitativas y armónicas. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.